El inoxerable avance del calentamiento global ha llegado a una de las zonas más pristinas del planeta, la Patagonia chilena, cuyos glaciares batallan a marchas forzadas contra el deshielo. Hace años, la inconmensurable masa de hielo se veía a la media hora de entrar al Parque Nacional Laguna San Rafael. Hoy hace falta caminar por Morrenas tres horas para avistar el hielo limpio, según la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas de Chile. La altura del glaciar ha disminuido 80 metros desde 1944. Con 23.000 kilómetros cuadrados, Chile posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica. El 63% de estos se encuentra en la Patagonia, en una zona conocida como Campos de Hielo, y considerada la tercera masa glacial más extensa del mundo luego de la Antártida y Groenlandia. Lejos quedaron aquellos inviernos en que el termómetro marcaba hasta 15 grados bajo cero en Campos de Hielo. La temperatura promedio en los meses más fríos ronda hoy los 0.5 grados, mientras que en verano puede alcanzar 5 grados. Los expertos avisan que el deshielo va a agravar además la sequía que vive Chile desde hace más de 13 años, pues estas vastas reservas de agua nutren las cuencas y son el principal seguro que poseen los ecosistemas y las comunidades humanas para su subsistencia cuando no haya lluvias.